Buenas tardes a toda la comunidad que está acompañándonos el día de hoy. Hoy tenemos al primer ponente de Latinoamérica en las quedadas de WordPress con una charla sobre desarrollo de WordPress con un toque de ahí. Leandro es desarrollador web, consultor de SEO en Monchito, usuario de software libre y colaborador en proyectos desde el 99. Es organizador, speaker, voluntario en diversos WordCamps y Meetups. Es también adicional, tal vez no lo quiera decir, pero yo se lo voy a decir. Fue el fundador, digamos, de la comunidad de WordPress en Nicaragua. Y también por ahí escuché también que fue uno de los pioneros de las comunidades open source en Nicaragua. Entonces tiene mucha experiencia en comunidad. Además, ha sido lead organizer del primer WordCamp Centroamérica que se hizo en el año 2021, en el cual tuve el honor también de colaborar con él. Así que lo dejamos para que dé su interesante charla. Bienvenido. Gracias, muchas gracias Lidia. Muchas gracias por estar aquí. Y voy a compartirles el día de hoy un poco sobre lo que es hacer WordPress con inteligencia artificial. Entonces la charla la voy a dividir más o menos en unas cuatro partes. Voy a dar una introducción de por qué se me ocurrió o se nos ocurrió hacer WordPress con inteligencia artificial. Les voy a contar un poco las lecciones que aprendimos de hacer esto. Vamos a ver las conclusiones, la gran pregunta del millón, si se puede usar inteligencia artificial con WordPress. Y finalmente les voy a mostrar lo que fue el producto final de lo que nosotros hicimos. Entonces, antes de comenzar, ya Lidia ya me presentó. Yo comencé a usar WordPress bastante temprano, alrededor del 2006 creo. Tuve mi primer blog en WordPress y unos años después, con todas estas novedades que estaban saliendo de WordPress, me interesó lo del desarrollo. Comencé como todo el mundo haciendo temas hijos, después temas desde cero, ahora temas full site editing y lo que es desarrollo de plugins. Y también, bueno, una de las cosas que siempre hemos hecho nosotros es tratar de colaborar lo más que podamos con la comunidad WordPress. Y por eso estamos aquí el día de hoy, para compartir un poco de nuestra experiencia y esperamos que les sirva alguien más. Entonces, para comenzar, ¿por qué se nos ocurrió hacer un plugin de WordPress con inteligencia artificial? Resulta que nosotros tenemos un proyecto desde hace ya seis años, que se llama Logos Nicas, que básicamente es un repositorio en línea de marcas y logotipos de Nicaragua en formato SVG. Entonces, la idea con este proyecto es básicamente dos. En primer lugar, tratar de preservar lo que es la creación de marcas y logos históricos nicaragüenses de tiempo, desde antes de que teníamos computadoras, para tratar de archivarlos y buscar cómo preservar esas marcas para generaciones futuras, para que se pueda aprender de ellas. Y en ese marco, pues, hemos tenido en nuestro repositorio logos que tienen más de 100 años, logos de los años 20, 30, 50. Y hemos hecho cosas bastante interesantes, presentaciones sobre cómo nacieron estos logos, cómo los logos icónicos de Nicaragua se copiaron, prestaron, se inspiraron de logos de otras partes del mundo. Y un montón de otras historias interesantes que queremos contar a través de, por medio de los recursos gráficos que son los logos. Y otro de los objetivos, que es el objetivo principal que teníamos nosotros como desarrolladores web, como diseñadores, es que este repositorio facilitara la creación de productos digitales impresos. Ahora si querían un diseñador hacer un sitio web, o hacer un folleto, o hacer alguna publicidad en línea que pueda utilizar este recurso. Porque me imagino que es, si varios de ustedes aquí se dedican a lo que es diseño y desarrollo, han tenido esta interacción con un cliente que le piden un logotipo, en un formato editable, en un formato bonito que podamos reutilizar, y nos dan cualquier cosa, ¿verdad? Entonces la idea era esa, con el proyecto este de logos nicas, y quisimos llevarlo un paso más allá. No solamente ofrecer lo que son los logos editables, sino que toda una gama de servicios alrededor y entre ellos, lo que es una paleta de colores, ¿verdad? Que se puede utilizar para crear un sitio web, crear una imagen, crear un recurso gráfico. Entonces la idea es, que nosotros pudiéramos utilizar un plugin de Wordpress, porque el sitio está en Wordpress, que pueda extraer los colores de una imagen, agarrar esos colores, y crear una paleta con esos colores, y que esa paleta se pueda descargar. Y lo primero que hicimos obviamente fue ir a buscar ese plugin. Fuimos al directorio de Wordpress, encontramos algunos que tenían una funcionalidad parecida, pero que no se adaptaba a lo que realmente nosotros queríamos hacer. Habían otros que estaban un poco más cercanos a lo que queríamos, pero no estaban activos. Entonces decidimos que deberíamos desarrollar este plugin desde cero. Pero claro, como este es un proyecto que nosotros tenemos, un proyecto aparte, aparte de las cosas que hacemos diarias para nuestros clientes, no queríamos que fuera un proyecto que nos tomara demasiado tiempo. Y ahí fue cuando comenzamos a jugar con la idea de que si podíamos hacer esto con inteligencia artificial. Entonces nos planteamos al inicio dos preguntas, ¿verdad? Primero, si es posible, si se puede hacer un plugin de Wordpress con inteligencia artificial. Y lo más importante, que si el código que se crea de ese plugin es un código de calidad que se puede usar. Y le vamos a presentar entonces las lecciones que aprendimos de eso, del proceso. Son siete lecciones que aprendimos. Y la primera lección es escoger la herramienta adecuada. ¿Verdad? Como inteligencia artificial es un tema que está muy de moda. Todo mundo, su vecino y la prima tienen una herramienta de inteligencia artificial. Tienen un startup que ofrecen inteligencia artificial. Entonces hay un montón de opciones, hay un montón de soluciones, un montón de plataformas para usar inteligencia artificial. Y a veces es un poco abrumador. Entonces, antes de iniciar, lo primero que se debe hacer es investigar y comparar las diferentes herramientas de inteligencia artificial que hay. Y nosotros encontramos que esas herramientas que habían en el mercado se podían dividir más o menos en dos grupos. Un grupo que son herramientas como CodeWP, que son más específicas para Wordpress. Y otras que son más generalistas, ¿verdad? Como por ejemplo, ChatGPT, que es una de las más conocidas. Y una de las cosas que aprendimos es que lo mejor es a veces combinar ambas herramientas para poder aprovechar las fortalezas de cada uno. Por ejemplo, una herramienta como CodeWP es muy buena para Wordpress, porque está entrenada con los datos de Wordpress. Entonces es muy buena para crear código específico para Wordpress. Pero tal vez no es tan buena como para, por ejemplo, documentar o para explicar las cosas. Entonces para esas cosas se puede utilizar ChatGPT o alguna otra herramienta más generalista. La segunda cosa que aprendimos fue que, bueno, para entender un poco sobre lo que es inteligencia artificial, no es una caja negra, bueno, sí es una caja negra, pero no es una caja mágica. Que básicamente funciona agarrando el contexto que uno le proporciona, o sea, las instrucciones que le da el usuario, más los datos de entrenamiento. Entonces él agarra las dos cosas y con eso él agarra y te da el producto. Entonces, viendo esto, una de las cosas importantes es ser específico. Hay que ser específico en lo que se le pide a la herramienta. Pero también hay que evitar ser demasiado complejo. Hay que evitar dar una gran cantidad de instrucciones a la misma vez. Es mejor ser específico y básico para poder tener una mejor respuesta. Y lo que se puede hacer es dividir las instrucciones en bloques o partes. A cómo se haría cuando uno está programando. Ahora si vamos a hacer un programa, una funcionalidad de algo, nosotros la dividimos en partes y se va haciendo en partes. Lo mismo es, o lo mismo aplica para lo que es la inteligencia artificial. Entonces, cuando me refería a ser específico, una de las cosas que nos debemos decirle es, por ejemplo, quiero crear tres columnas. O sea, quiero crear tres columnas, me voy a decir, ¿columnas de qué? ¿Columnas de un edificio? ¿En qué estilo? ¿Columnas griegas, romanas, neogóticas? Pero si le decimos, quiero crear tres columnas en una página web, ya me va a entender qué es lo que quiero. Y me va a entender mucho mejor si soy más específico y le digo, quiero crear tres columnas que sean de igual tamaño, utilizando HTML y Flexbox, por ejemplo. Entonces, este tipo de especificidad es muy importante a la hora de darle contexto a lo que es la inteligencia artificial. Y, como les dije, dividir la aplicación en partes. Esto es bastante básico, ¿no? Es más fácil entender cinco líneas de código que 50. Entonces, cuando uno está generando el código, nosotros podemos detectar más fácilmente algún problema o algún error en cinco líneas de código que estar leyendo 50 líneas de código y adivinar qué es lo que está bien o qué es lo que está tratando de hacer. Entonces, las indicaciones con esto, con estas lecciones iniciales que habíamos aprendido nosotros, comenzamos a dar las indicaciones a la inteligencia artificial. Y esto es, de hecho, la primera iteración que hicimos, que le dijimos, tengo una plantilla de post personalizada en WordPress. Y quiero hacer un plugin para extraer la paleta de colores de la miniatura de la entrada, ¿verdad? Esta entrada personalizada. Y los colores que se van a mostrar en la pantalla de la entrada personalizada van a ir dentro de una envoltura div de 20 por 20 pixeles, ¿verdad? Por cada uno de los colores. Entonces, si se fijan, es bastante sencillo, bastante simple las indicaciones, pero también bastante específicos en lo que queremos hacer, ¿verdad? Queremos que los colores tengan cierto tamaño y los queremos de una imagen destacada, de un post personalizado. Entonces, estas fueron las primeras cosas que nos sacó la inteligencia artificial. Si se fijan en el cuadro de arriba, a la izquierda está la imagen destacada de donde va a sacar los colores. Arriba está el título de la entrada, un párrafo y debajo la paleta de colores que le saca. Entonces, si se fijan, no le especificamos en ese momento dónde o cómo vamos a insertar la paleta de colores, ¿verdad? Si vamos a utilizar, si le vamos a insertar un código PHP en la plantilla o si vamos a utilizar un shortcode. Entonces, en ese sentido, lo que hacía la guía es que lo inyectaba, ¿no? Donde él creía que debía ir, en este caso, al final de la entrada. Lo otro era que no habíamos especificado la cantidad de colores. Entonces, nos salían, por ejemplo, imágenes con 20, 30, 40 colores diferentes. O nos salía con un montón de colores, pero colores muy similares, porque no habíamos especificado si sí va a permitir colores que son muy similares a una misma paleta. Por ejemplo, diferentes tonos de azul o de rojo. Y ahí llegamos a la cuarta cosa que aprendimos, que es importante en el camino ir ajustando y modificando las indicaciones. Entonces, a medida que se vaya creando el código, podemos ir añadiendo más detalles para obtener el resultado que queremos. Y en este caso, ya esta fue como la tercera o cuarta iteración. Ya con los cambios que nosotros le pedimos, nos dio una paleta de colores, con un máximo de cinco colores, sin incluir colores similares. Entonces, si se fijan, de esa imagen destacada, agarró los cuatro colores que esa imagen tiene y las presentó. Otra cosa que íbamos viendo a medida que íbamos pasando las diferentes iteraciones a las diferentes versiones del código, es que a veces la inteligencia artificial nos daba código erróneo. Y aquí también es importante entender que estamos hablando de una inteligencia artificial, no una inteligencia infalible. La inteligencia artificial puede equivocarse a veces. Entonces, es importante, si nosotros no entendemos el código que está generando la IA, es que le pidamos que nos explique el código. Y si el código que nos está dando es producto del contexto que le dimos, que no está malo, tenemos que darle un mayor contexto para explicarle mejor qué es lo que nosotros queremos hasta que esté claro qué es lo que queremos que haga. Y también, bueno, es importante también recalcar, creo que es bastante obvio, pero es importante que probemos siempre el código en un ambiente seguro. Aparte de los errores, otra de las cosas que, otro de los efectos que tiene la inteligencia artificial que son bastante peculiares son las alucinaciones. Entonces, las alucinaciones es código que realmente no es código erróneo, sino que es código que sintácticamente es correcto el código, pero que es posible que no pueda funcionar según lo previsto o puede presentar alguna vulnerabilidad. Por ejemplo, puede ser código prácticas inseguras, la que le pidamos a la IA que haga un login y ese login, las contraseñas las guarda en texto plano. Puede ser código ineficiente, puede ser un código que, algo que necesitemos, tres líneas de código para hacerlo y la IA lo hace en 30 o 40. Y también puede ser soluciones demasiado complejas. Tenemos que entender a veces que la inteligencia artificial trata de interpretar lo que nosotros queremos hacer y cuando le vamos añadiendo otra capa más, se va volviendo más complejo lo que es el código y a veces trata de hacer cosas muy complejas cuando se podría solucionar de otra forma. Y esto sucede, bueno, por, como les dije, la falta de contexto. La inteligencia artificial puede que no entiende lo que nosotros queremos, los requisitos específicos o las restricciones de una tarea. Puede ser que no tiene información incompleta, pero que el modelo en que fue entrenado la inteligencia artificial esté incompleta y no pueda, por ejemplo, si hay alguna nueva funcionalidad o una nueva función en WordPress, que tal vez no la haya incorporado aún en su modelo de entrenamiento, entonces no la conoce o no sabe. O puede ser también que haya fallas en el modelo, la que puede haber aprendido patrones de código que son obsoletos o prácticas que hace cinco años eran bastante comunes, pero que hoy en día, por ejemplo, no se hace. Entonces, para prevenir, hay que revisar siempre y probar siempre el código antes de utilizarlo en un entorno de producción, como les dije, pueden hacer un entorno local e ir probando su plugin ahí con una instalación nueva de WordPress. Otra forma de prevenir es especificar claramente qué son los requisitos, qué es lo que quiero hacer, cuáles son las limitaciones y las consideraciones de seguridad que debo tener. Y para esto es muy bueno seguir las mejores prácticas de programación. En WordPress está muy bien documentado, pueden ir al Hangbook para desarrolladores y consultar ahí. también pueden utilizar herramientas de análisis de código que existen un montón, muchas de ellas específicas para WordPress y cuando todo lo anterior falla también pueden consultar con algún desarrollador experimentado, con algún amigo, con algún compañero. Mira, mira mi código, qué te parece, estudialo. Si hay algo que uno no entiende o tiene cierta duda sobre algo. Y bueno, hablé mucho sobre los fallos y los problemas y los errores de la inteligencia artificial, pero también la inteligencia artificial tiene muchas fortalezas y una de las grandes fortalezas de la inteligencia artificial es que es muy buena explicando las cosas. La inteligencia artificial es muy buena para documentar código. Nosotros los desarrolladores que a veces somos un poco perezosos, entonces la inteligencia artificial le puede dar tu código y él te lo va a agarrar y te lo va a documentar y también sirve para entrenamiento de usuarios, ¿no? Se pueden, a partir de un código, crear un manual de usuario y utilizarlo, pues, en lo que es el flujo de trabajo de uno. y por último, una de las cosas que debería ser prioridad siempre, lo que es la seguridad, como les dije, el código, pruébenlo siempre en un ambiente seguro, no agarren el código de inteligencia artificial y lo publiquen ahí en el sitio web y le rezan a un santo para que nada malo pase, revisen siempre el código, es bueno crear checklists de seguridad y eso es algo en que la inteligencia artificial incluso puede ayudar e investigar sobre lo que son potenciales fallos de seguridad. Dicho esto, bueno, las conclusiones, ¿se acuerdan que no hicimos la pregunta al inicio de la presentación? Que eran las dos grandes dudas que teníamos, que si se puede hacer un plugin con inteligencia artificial y si el código creado es de calidad y la respuesta es corta, es sí, sí se puede. la inteligencia artificial es muy buena si la utilizas como una herramienta más porque al fin y al cabo eso es, la inteligencia artificial es una herramienta más que nosotros tenemos en nuestra caja de herramientas como desarrolladores, como programadores, como diseñadores, como generadores de contenido, es una herramienta más, pero no es un reemplazo de un profesional o de un desarrollador competente, es una herramienta que podemos utilizarla y el código que genera es lo suficientemente bueno. Si queremos hacer cosas muy, muy complejas, tal vez no nos sirva la inteligencia artificial, pero si queremos hacer cosas sencillas, buenas y rápidas, este, es bueno para esto, es suficientemente bueno. Y con esto les voy a presentar el resultado final. el plugin que hicimos se llama ACE, que es un acrónimo recursivo de ACE Color Extractor. Y este es el backend, las opciones que se le da al plugin, ahí se puede decidir la cantidad de colores máximos que uno quiere en la paleta y el umbral de similitud de color que eso va a determinar si él va a mostrar o no colores muy similares, diferentes tonos de amarillo, de rojo, si se pone en cero él lo va a mostrar todos los tonos de colores. Si uno le pone un porcentaje más alto va a mostrar lo menos. Este es el frontend, este es el plugin instalado en una instalación limpia, de Wordpress para hacerle en los cuadritos con con las paletas, con los colores de las paletas y un enlace para descargarlo en SVG. Y los quiero dejar con este enlace. Si se van a ese enlace ahí van a encontrar ahí van a poder descargar el plugin, también hay un enlace a un repositorio en GitHub donde pueden ver el código, pueden hacer un fork del código, utilizarlo ustedes mismos en algún proyecto si quieren. Todo eso es con licencia GPL, así que son libres de usarlo. Hay un artículo que explica más o menos las partes técnicas del plugin y qué es lo que hace y cómo modificarlo y también van a encontrar ahí las diapositivas de esta presentación. Y con eso les doy muchas gracias. Si tienen alguna pregunta con gusto se la contesto, también me pueden escribir si quieren y esto es todo de mi parte. Gracias.